El IDEP, el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, es una prestigiosa institución creada en el año 2005 para poder consensuar el sector público y privado y lograr de esta forma políticas y herramientas en beneficio al sector productivo de Tucumán. Por eso los invitamos a conocer a continuación las diferentes áreas que componen estas instituciones. Hablamos del sector de exportaciones, competitividad e inversiones. El IDEP es una institución creada por ley de la provincia, pero más allá de lo formal, el IDEP es una idea de que el sector público y el sector privado tienen que trabajar mancomunadamente y esto es el punto de encuentro entre el sector privado y el sector público, en donde puedan discutirse y aportar todas aquellas acciones que tengan que ver con el posicionamiento de la provincia de Tucumán, de sus empresas y de sus productos, tanto a nivel regional, nacional y mundial. Es un organismo que depende del Estado, ha sido creado por ley, pero en su conformación se ha previsto algo que es realmente interesante y que lo diferencia del resto de las instituciones similares que hay a lo largo del país. Y es el hecho de que su directorio está conformado por 12 miembros, de los cuales 4 son del sector público y 8 son del sector privado. O sea, el sector privado tiene una amplia mayoría en las decisiones que en el directorio se toman respecto de las acciones que el IDEP encara en todos los planos. Los fondos del IDEP provienen del presupuesto de la provincia, fundamentalmente, pero a su vez el IDEP tiene una capacidad de gestión suficiente que nos permite acceder a fondos de origen nacional o internacional para proyectos específicos que el IDEP se propone desarrollar. Todos estos años hemos tenido ejecuciones presupuestarias bastantes más importantes que la que el gobierno de la provincia nos asigna a través del presupuesto. O sea, hemos podido gestionar fondos en otro tipo de áreas. Bueno, hoy el IDEP está trabajando básicamente con cuatro áreas. El área de promoción de las exportaciones, el área de competitividad, promoción de las inversiones para la provincia y el área de la marca Tucumán. También tenemos áreas que son transversales y que están asistiendo a estas principales áreas como el área de comunicaciones y el área de sistemas. El espectro de trabajo que tiene el IDEP es bastante amplio. Trabajamos desde la creación, desde un emprendedor hasta una empresa consolidada y en los sectores fundamentalmente es muy variado. Todas las actividades vinculadas a la producción primaria, a la industria, a los servicios y al turismo rural están vinculados al IDEP de una u otra manera. De acuerdo al sector, la estrategia que tenemos es totalmente diferente. Tenemos una estrategia pensada para el emprendedor, una estrategia pensada para la PYME que hoy está desarrollada, está consolidada en el medio y una estrategia definida para una empresa de gran magnitud. Desde el área de promoción de exportaciones del Instituto de Desarrollo Productivo, trabajamos con empresas exportadoras de la provincia de Tucumán y aquellas que tienen un potencial para exportar. Brindamos asistencia técnica y asesoría referente a estudios de mercado, a participación en ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios, ruedas inversas de negocios, todo lo referente a la promoción comercial de estas empresas exportadoras. Tal es así que para sectores incipientes productivos de la provincia, como lo es el vitivinícola o de alimentos, trabajamos con una asistencia más puntualizada y buscamos también las agendas de contactos, las reuniones que ellos van a tener en las participaciones en ferias o misiones comerciales. Respecto a grandes empresas que ya están insertadas en mercados del mundo, brindamos todo lo que es la asistencia técnica en participación en ferias internacionales, mediante la construcción de stands y también organizamos seminarios, congresos en el mundo y también traemos disertantes extranjeros a disertar en Tucumán. Todo el trabajo en conjunto que venimos desarrollando desde el sector público y privado a lo largo de estos años ha crecido y se ha fortalecido en el correr de los años, tal es así que hoy desde el IDEP estamos orgullosos de que bajo la marca Tucumán tantas empresas de la provincia participen en el mundo y sea ya esta marca una marca conocida internacionalmente. Lo que hacemos es capacitar también a las empresas en todo lo que es el comercio exterior, ayudar a las empresas a adecuarse y estar a punto para poder realizar una exportación, ayudarnos en todo lo que sea en gestiones que tengan que realizar con distintos organismos, ya sean nacionales o provinciales, para que puedan tener todos los permisos y adecuarse para poder llevar adelante este tipo de operatoria. Trabajamos con distintos sectores, con los citrícolas, con los frutilleros, con la gente de arándanos, trabajamos con lo que es la logística de exportación de la provincia, digamos adecuando todos los servicios, por una parte lo que es la parte aeroportuaria, digamos adecuando al aeropuerto con todas las necesidades para poder tener mejores servicios durante todo el año. Ya conseguimos posicionar a la aduana como una aduana especializada dentro del país, digamos son siete las que existen, Tucumán es una de ellas. Bueno, ahora el segundo paso es tratar de lograr que la provincia tenga su zona primaria aduana propia y bueno, siempre acompañando al sector privado para que sigan creciendo, se sigan diversificando y se sigan consolidando como empresas exportadoras y podamos, digamos, llevar adelante toda la operatoria desde la provincia que es lo que, para eso es lo que estamos trabajando desde el IDEP y desde el Ministerio. El área de competitividad realiza actividades que se podrían agrupar en tres sectores. El primer sector, que es básicamente asistencia a empresas, es donde tenemos una batería de programas de financiamiento, de asistencia técnica, de apoyo a certificación de normas de calidad, dirigidas a empresarios, ¿no? A empresas y a emprendedores. Otro sector que tiene que estar dentro del área de competitividad está más dirigido al trabajar con grupos asociativos. Fomentamos la incorporación de empresas en proyectos grupales, que son los programas de clúster que es lo que llamamos. Un nuevo área que hace un poco estamos trabajando, un nuevo sector dentro del área de competitividad, es el tema relacionado a los emprendedores. Venimos trabajando hace un par de años, ya con el concurso Creando Oportunidades, y bueno, íbamos de a poco incorporando herramientas para este sector de empresarios o emprendedores que tienen realmente muchas demandas. Y el otro área es el área que es más de estudios, que nos dedicamos a hacer algunos estudios sectoriales y algunos proyectos de inversión, tanto o análisis de proyectos de inversión públicos o privados. Yo creo que el IDEP a largo plazo va a ir cobrando cada vez más fuerza y eso necesariamente con el acompañamiento del sector productivo de la provincia y poder lograr que las empresas crezcan, que se genere riqueza, que se genere empleo y que tengamos cada vez mejor inserción en el mundo. ¡Gracias!